Vamos a seguir con este homenaje maravilloso, me parece. Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para cultivar, para recalcar y considerar. Ya me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, hay fogata de amor, mi vida, razón de vivir mi vida. Fogata de amor, mi vida, razón de vivir mi vida, razón de vivir mi vida, razón de vivir. Gracias a mí, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha liberando, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a mi vida, gracias a mi vida, gracias a mi vida. Gracias a mi vida.